Los fundamentos de la toma de decisiones, los tipos de decisiones y niveles de complejidad. Bienvenidos a esta Masterclass. El objetivo será conocer el desarrollo de los tipos de decisiones y los niveles de complejidad, para describirlos y, por supuesto, al final, identificar el desarrollo de los mismos y, por supuesto, tener una perspectiva mucho más amplia y completa. Cuando hablamos de los tipos de decisiones y niveles de complejidad, podemos mencionar los cuatro principales en esta etapa. La primera es las decisiones operativas o rutinarias. Es decir, estas son decisiones que se toman regularmente y forman parte de las actividades diarias de una persona o una organización. Suelen ser decisiones simples y repetitivas, basadas en reglas, procedimientos establecidos o pautas predeterminadas. La segunda son las decisiones tácticas o administrativas. Estas decisiones están relacionadas con la gestión y el funcionamiento de una organización o departamento. Tienen un alcance más amplio que las decisiones operativas y pueden requerir una evaluación más detallada de las opciones disponibles que existen. Las terceras son las decisiones estratégicas. Estas son decisiones de alto nivel que afectan a toda la organización o a una parte significativa de ella. Son decisiones a largo plazo y suelen tener un impacto duradero en el rumbo y en el éxito de la organización. Y las cuartas decisiones hablamos de las éticas o morales. Estas decisiones implican consideraciones éticas y morales. No se basan únicamente en factores económicos o racionales, sino también en las que involucran los valores y principios fundamentales de la institución, empresa u organismo. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.